bienvenidísimos a un nuevo vídeo chicos en este vídeo estamos haciendo un pvp un enfrentamiento yo versus fabio por si acaso no estoy con él en llamada porque en mi móvil tengo un dos de batería tengo miedo que se acabe la llamada pues ya dije que voy a crear siempre yo y es hasta tres puntos y yo le puedo pegar a él no me puede sólo me puede hacer body porque no tiene emotes yo lo iba a hacer que yo no puedo utilizar emotes también pero lo que pasa que no no el vídeo sería muy aburrido es porque a vosotros principalmente no habrían super punch no habrían jugadas locas encima tengo un 15 de batería y no tiene el puño todavía tío pero también me daría pena matarle tan rápido pero la batería también me da miedo porque en este móvil también no tengo mucha batería estaba haciendo un vídeo donde estaba jugando creó un mapa después tenía que pasármelo y súper complicado puedes probarlo pero el vídeo lo subiré mañana igual que este vídeo y bueno eso es lo más posible porque no sé si voy a poder con la bueno tampoco es muy tarde pero vale bueno bueno no hay no me fue la pelota pero ahora sí hay no porque hice eso es que yo no estoy yendo a por él yo no entiendo venga la hago body toma y él ni se hizo la salvada pues no hace bueno chicos pues estamos en otra partidita me he olvidado de deciros una cosa vosotros si tenéis un mapa pasarme el código o si no tenéis pues no sé algún mapa que sabéis que tenéis de un amigo o de algún youtuber y que sea muy bueno el mapa pero si tenéis vosotros mejor y pasarme el código porque yo haré un vídeo donde probaré los mapas de suscriptores y creo que os gustaría muchísimo salir en un vídeo de vuestro mapa porque yo también diré vos cuál es vuestro pero no hombre para que todos sepan quiénes sois y eso para que seáis más populares en mi canal pero bueno ya está 2 a 0 y ahora le voy a invitar no quiero ganar esta porque si la gano ya se acabaría pues bueno chicos ya estamos en la partidita con el fabio no le cogí como quería sí claro no me hizo body chicos yo me la iba a hacer sin patada para que se quede guay porque si se la hace con patada es un poco fea pero el vino pues dije no tengo que meter patada y cuando metí patada él me hizo body y me eliminó pues está 2 a 1 bueno podían arriesgar con aquella salvada pero bueno chicos pues ya estamos en la partida con el fabio está 2 a 1 hasta me gustaría más que gané esta para que tengamos una grande final sino el vídeo es muy corto y muy aburrido no sé tendría que hablar con él para que hagamos otra partida más o algo así en un láser no sé no te mueras tan rápido bro bueno mejor que no le di mejor es que el por qué se arriesga de esa forma ahora si voy y le mato ay no me puse la invisibilidad soy tonto pero es porque hace eso si estamos cuando uno enfrenta a 100 y de gana voy a hablar con él y de carga y por si acaso chicos ahora vamos a jugar en láser nos vamos a hacer hasta 5 pero por si acaso si se acaba la llamada a ver si me da tiempo decir si no te harías que es así la próxima partida la pondré en láser dash el láser dash y luego pondré solo block dash si seguimos porque está 3 a 1 no sé por qué dice eso tío me la estoy jugando pero mejor porque aunque gane ahora tendremos más partida pues voy a poner el láser dash porque estado 3 a 2 pues podemos hacer una cosa bro si si yo gano esta pues no da igual porque si no no tendrá sentido si pasa alguna cosa después te lo digo venga chicos pues ya estamos en la partidita tengo un 13 de batería en este móvil pero esta es en láser dash vamos a ver cómo va pero si se acaba la llamada pues ya no podré decir lo que quería decir pero bueno pues ya seguiríamos que buena porque si hubiera metido un doble salto me chocaría con lo verde pero como metí una patada con un doble salto eso es mejor me salve que buena vale pero qué haces venga está bro te doy una cosa te doy una oportunidad pero voy a poner block dash es la final de todas como si estuviera 4 a 4 qué te parece ok pues ha sido bueno con el Fabio y voy a poner el block dash para la gran final ver al que posee laser dash aquí el block dash o vamos a jugar la gran final en el mapita de block dash chicos después de la partida me va a dar tiempo con la batería 100% me voy a jugar una partida en mi nuevo mapa que cree que se llama parkour y es largo y difícil justo lo contrario que quiso Fabio ah que esa es la final de todas y yo arriesgando bro yo arriesgando que vamos si te cojo a cine en el aire bro te mando pa'l chino todo rigándote todo rigándote si eso estoy siendo bueno y no me pongo la invisibilidad pues tienes que agradecer no me pongo la toma venga ah no se acabó la batería de mi móvil y se salió de la llamada pero bueno he ganado yo el enfrentamiento épicamente como habéis visto hice una jugada super insana pues ahora voy a poner mi mapita y se lo voy a enseñar y sin nivel creo que es este si es este pues voy a invitarle aquí está pues vamos a ver si él se consigue pasar mi mapita no sé si por aquí está el código del mapa creo que no porque así ya os podría enseñarlo para que lo podáis probar venga chicos pues ya estamos en la partidita de este mapa parkour vamos a ver si él se lo consigue pasar él yendo para adelante madre mía ahí venga yo no voy a utilizar el mote voy a ser buena persona a ver le voy a esperar no él falla tío ese trampolín ah vale vale tío no él no lo consigue venga consíguelo venga no pero que haces bro si es muy simple es muy simple bro solo voy a meter patadas para no sabía que no llegaba pero solo para ayudarle venga ve Fabio bueno yo voy a ir para adelante porque quiero enseñaros cómo es el mapa he metido patadas aún así voy a utilizar emotes porque quiero ver cómo es el mapa se utiliza esperad no bro pero creo que tendrá checkpoint ¿no? venga si tendrá pues vamos para Dante y aquí hay un checkpoint aquí hay que ir ir ay ya se cayó tío ay no yo también me caí ¿dónde está el tío? ah estaba ahí seguramente estará gritando ahora no me estoy cayendo todo el rato qué asco de mapa luguillo no bro se está cayendo todo el rato bueno yo también pero le estoy intentando ayudar es que él no sabe del truco de girar la cámara tío que aquí es muy bueno aquí sirve mucho venga vamos a lo loco ¿qué estoy haciendo yo tío? no me pregunte esto estoy intentando cosas raras bueno este es un truco solo hacer un salto y meter baile pero este truco del baile es bueno no hay necesidad de girar la cámara él se lo pasó ah no pero ¿por qué hace doble salto tío? no hay que hacer doble salto ahora mismo estará flipando del mapa tío ah y es que la pelota no es buena en cosas así chiquitas yo lo sé pero no sé qué me entra en la cabeza pero a ver ¿dónde está el Fabio tío? ah vale me está esperando no no sé si me estaba esperando ¿por qué? broraste se me está haciendo muy complicado no se me bugueó lo atravesé ¿lo habéis visto? no pero tienes que ir haciendo saltos pero tienes que ir haciendo saltos normales ay tengo que ir más con calma ya es imposible pasar el mapa porque se va a acabar el tiempo porque el mapa es súper largo para caerte tantas veces oh buen protip Fabio ¿eso lo pasa? vale buena ah no claro podía utilizar emotes me olvidé voy a meter una patada increíble digo pelota increíble aquí ya tendré checkpoint pues bien es que quiero también ver cómo es el mapa pasándotelo con emotes esperad tengo una idea mirad no me la creo él ya estará ahí adelante sí ah no que no está allá adelante uff ya cómo me salve bro vale venga mirad qué épico es con emotes el mapa ver qué épico este es bastante facilito se puede decir sin la varillita pero a mí me dan ganas mirad tengo una idea ah bueno con la pelota es mucho más fácil pum mirad qué lejos he llegado yo le voy a a ti que era imposible pasar el mapa pero al final me lo pasé quiero ver dónde está el tío yo me voy para atrás es posible ir para atrás es que él no sabe que yo estoy yendo para atrás él se cree que yo me estoy pasando el mapa del tío no ah incluso se acaba el tiempo claro quería volver para atrás no sé si ponerle este mapa otra vez si lo quiere jugar otra vez unas cosas están bugadas no se me ha bugado esto pues le voy a poner no es que ni me funciona esto chicos pues bueno me iré despidiendo por aquí dejar vuestro fuerte like suscribiros con la campanita pues nos vemos en la próxima y no olvidéis de ponerme el código de vuestro mapa por los comentarios chau chau chau